Y no quiero ser quien dice que todo va bien Que al final me encuentro, tanto tiempo muerto Me cundré por dentro, templo ante el silencio Sensible el momento No creo que nada de lo mismo resulte ser Galantronos cuentos, curiosos y valientos De morder el suelo, ambientos y estretos Que no saben del viento Ya no sé lo que es Ya no sé a dónde va Si vale, también es del final No estoy en la calle y sin salida No lo quiero ser quien dice que todo va bien Si al final me encuentro, tanto tiempo muerto Me cundré por dentro, templo ante el silencio Sensible el momento Sensible el momento Ya no sé lo que es Ya no sé a dónde va Si vale, no tenés del final Me cundré por dentro, templo ante el silencio Me cundré por dentro, templo ante el silencio Y sin salida Me cundré por dentro, templo ante el silencio Y sin salida Me cundré por dentro, templo ante el silencio